Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y por fin estamos pendientes de continuar con la historia, no, sin dificultades, me ha costado bastante llegar hasta aquí pero bueno, ya vamos a ello y bueno, ah, ¿qué me dices? a ver lo de lo de azar es porque me he acercado ahí a la puerta, a ver vamos a ver, bequesa que quiere, wequesa, no sé cómo se pronuncia esto bueno, si me está terminando la comida, vamos a darle comida, vidita y bueno, lo otro queda 14 minutos bueno, pues nos dice que vayamos hacia allá, hacia allá, ¿cómo? ¿cómo? ¿por aquí arriba? ¿no? ¿no será entrando aquí? no me digas que, en serio, tengo que aprender esto para poder ir a esa zona pues igual, sí, ¿eh? son así, un poquito cabroncetes esta gente o lo que veo, parece que sí pues qué mal rollo, claro, te metes aquí, sales aquí y vas a esa zona entiendo yo que será eso porque por aquí, desde luego, no creo que pueda subir escalando a ver, que yo lo intento, ¿eh? pero pero va a estar complicado, yo creo que no a ver, mira, jugarlo mejor, espérate espérate, que a lo mejor, que yo a mi tiempo libre soy escalador que va, no, ni de coña a ver, a ver pues no, he subido por ahí, por esa pues hombre, me ha tocado me ha tocado esto, me ha tocado la moral bastante porque eso significa que tenemos que hacer muchísimos eventos para aprendernos la habilidad dichosa esta de ir por los lodazales lo cual, pues, es un coñazo un poquito sinceramente, porque no me deja avanzar a ver, vamos a echar un vistazo a ver a esos dominios conocimientos Itzel uh, conocimientos Lunoch que me dices, está aquí, si lo tengo bloqueado no, no creo que sea eso a ver, voy a hablar con él, no vaya a ser que sea hablando con él a ver Bequesa, cuéntame más, a ver dime cosas no me dices nada ¿te has quedado mudo? sí, te has quedado mudo vamos a dar la vuelta por aquí, a ver si uh, tenemos un bichaco ahí ¿y si le metemos? pues mira, vamos a meterle es feo pues ya está, como es feo, le metemos vaya uh, socorro bueno, y mi mascota ¿para qué estás? ha venido directamente a por mí el tío oye, ¿para qué te está pegando mi mascota ahí? no estoy ahí, eso quería yo que no me vieras ya a ver no sé si vamos a poder ir por ahí no está complicado pero que cansado eres de la vida hijo mío, ¿eh? ¿por qué vienes a por mí? no te estás pegando ahí yogui, ves a por yogui, hombre no me deja alejarme no sé si sabéis, pero el el arco largo, precisamente cuando más lejos estás, más daño haces pero nada, el tío que le suda mucho que quiere venir a por mí sí o sí mira, vamos a hacer una cosa te vamos a caviar a cuerno y te vamos a ir pegando y congelando lo que podamos buenamente con esto hago un poquito más de daño pero vaya que tampoco es la panacea, ¿eh? y si me quedo delante de él pues tampoco menos aún vamos a ver cansado muérete ya hazlo por mí bueno, es que es un evento ya sabéis que hay que ir haciendo eventos para conseguir esos dominios y como no he tenido tiempo para jugar fuera de cámaras pues mira, ahora viene el otro a ayudarme a buenas horas mangas verdes bueno, venga evento completado veo un muerto un muerto por allí medio a ver, ¿podremos subir por aquí por las piedras? ya lo he intentado por el otro lado y no ha surtido efecto por aquí dudo mucho que hombre, mira un punto de ruta que precisamente está ahí arriba pues sí, hemos podido escalando oh, qué bien vale uff mucho veterano veo aquí veo un muerto no mola no mola ver muertos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga, de momento un cofre por ahí de recompensa me lo llevo y no sé qué me ha dicho busque el primer mensaje de timing vale me dice que está en toda esta zona verde ahí es nada vaya pues nada voy a subir por aquí mira, me he encontrado un cofre aquí arriba pues que ni tan mal siendo gratis pues lo cojo ahí estamos no tiene ningún carajo nada que valga pero bueno a ver vamos a escuadrillar por aquí por estas zonas muy altito pero no veo absolutamente nada por aquí absolutamente a ver dónde está la la cosa esa de timing timing pues para el que no sepa quién es pues es la pequeña ja que va dentro de un robot que a veces me acompaña oh, mira se ha marcado ahí una cosita espérate pero no sé si bajar es que está el bichajo ese ahí y y no mola nada mira, si está ahí abajo el holograma de timing míralo lo veo, lo veo voy vale vale tenemos un punto por ahí también de interés ya que estamos cerquita lo vamos a conseguir vale nos ha venido justo ¿no? porque venía el bichajo por ahí detrás creo que va visto incluso a ver ese punto de interés ahí está en esta zona muy bien ¿hacia dónde? hacia abajo nos tenemos que ir yo lo que no quiero es luchar contra esos grandes porque cuesta mucho de matar la verdad ¿pa' qué os voy a engañar? estos son más de mi uh, que viene el otro corriendo espérate tío loco es que son veteranos y claro meten lo suyo entonces como que paso bastante de ellos venga me ha dicho que vaya por aquí uh espero que no quepas aquí en la caverna porque si no vale nos vamos por aquí nos vamos ¿vienes detrás? sí, viene detrás con toda la mala leche del mundo venga pues cogemos velocidad hombre eh tenemos puntaco de puntaco de interés no, perdón que lo he dicho mal tenemos punto de dominio por ahí arriba igual con los champiñones llegamos uh están aquí todos esperándome pero ¿qué pasa con vosotros? bodis fuera de aquí a ver bien contemplamos el lugar venga perfecto hombre nos llevamos un dominio que no viene estupendamente no viene del ugete perfecto mira algunos son tan buenos de encontrar y de coger que da hasta ilusión pero hay veces que son como muy pesados por cierto busca el siguiente disco uh me dice que está pues más o menos en el quinto en la quinta chimpampa como se suele decir es decir hacia allá volando pues nada ya que tenemos gente que ha activado estas cosas aquí abajo con un evento pues a ver un momento si puedo subir por aquí arriba sube hermoso cuidado cogeremos unos cofres que se han dejado por ahí abajo bueno se han dejado han activado perdón que mal hablo a veces lino pero no veo nada por los suelos ninguna tablilla ni nada pues nada vámonos a por los cofres estos tan hermosotes que se han dejado aquí que han activado como tenemos llaves para ir abriendo pues nada abrimos estupendo me llevo esto me llevo esto de aquí me ha parecido haber otro por ahí si ahí está ven para acá que lo llevo y bueno pues seguimos veo que hay zonas para subir arriba de nuevo aquí concretamente podemos ir bordeando opale y y esta gente que hace por aquí arriba bueno los brutos estos son muy brutos a ver vale me ha parecido ver por aquí eso es un pipo antiguo pues nada le metemos con las hachas ahí bien fuerte vale no me parece ver nada por aquí la forma más fácil de verlo es pasando el ratón me estoy yendo al revés ¿verdad? sí es para allá es para el otro lado pero no se lo digáis a nadie pues me acabo de encontrar un punto secreto de dominio así que pues lo vamos a coger perfecto con cofre incluido además arca del triunfo del triunfo obsidiana otro punto de dominio perfecto y pues eso hay que seguir hacia el otro lado ahí hay una vista que ya la cogimos esta es la la que nos tiramos por la cascada ¿os acordáis? qué locura madre mía y por cierto aquí intenté entrar en aquella zona justo arriba de los árboles pero vaya que no llega desde aquí intenté saltar a ver si pero no no pude así que nos vamos yendo por aquí intentando esquivar a todas las bestias inmundas estas justo hasta aquí ¿dónde está el otro disco? ahí mira timing vale me voy a poner en un sitio más seguro por si acaso bueno como veis montones de eventos en marcha veis ahí los cabezones aquí en el mapa es súper interesante para conseguir habilidades pero bueno nosotros vamos nos vamos a centrar hoy en la historia por lo menos vamos a intentarlo aquí podríamos activar un evento no sé si activarlo la verdad sinceramente creo que venga vamos a activarlo vale el tío va a llevar una caja por lo que parece ser lo único que me toca que te vas para el otro lado no para el otro lado no hombre que yo voy para aquí vamos a ver yo me piro por aquí por este lado así haciéndome el longest con velocidad busca el siguiente disco a ver timey donde has puesto el disco hija que lo pones en unos sitios aquí está aquí detrás ¿qué le pasa a este? niño qué tatuaje lleva fíjate la bestia parda esta en el no hay nos no ¿Qué te dices? Eso es No me harán daño salvo las veces que ya me lo han hecho Muy bien, ¿eh, compañero? Vale, ¿hacia dónde? Hacia abajo Seguimos las indicaciones Y tenemos que pasar por el medio de toda esta gente Vale, vamos a ver El disco está encima del árbol Por lo que parece ser En las alturas A ver si por aquí tenemos alguna opción de subir Ya va me loco Justo en el tronco ese Vale Pues que yo recuerde Que yo recuerde Esto parece ya los Que yo recuerde Cogiendo aquel aire Pude subir Lo que no sé es cómo cogí el aire Es que Enrico, hijo mío Estamos Ya no estamos para estas cosas, ¿eh? A ver, voy a saltar por aquí Me hace bien loco Ah, mira Pues he llegado a un sitio firme Uh, qué gente mala ahí dentro Ahí no me meto Vale, vamos a intentar llegar desde aquí Al aire Creo que no llegaremos No sé por qué me da la sensación Para que nos levante Pero cómo no Uy, un champiñón saltarín Espérate Que se ha venido para acá Es porofito este No molas Eres feo Y no me gustas Joder, es que mira Que de bichete Suelta El jodio de él Vale, que yo me acuerde Por dónde Caray yo subí Pues no tengo ni idea, ¿eh? Así os lo digo Utilicé un aire Pero no recuerdo dónde Lo digo porque nada Por ahí había A ver, vamos a ver Este árbol tan hermoso Que tenemos aquí A ver si podemos subir Es complicado esto, ¿eh? Muy complicado Vale, podemos subir De momento Hasta ahí Ya está Me pego una opción Así como mandan los cánones Y ya está No pasa nada Madre mía Cómo estamos Vale, vamos a ver Desde aquí Llegar al aire Como que no Vale, no me acuerdo Por dónde entré ¿Estamos locos o qué? A ver, voy a mirar el mapa Un momento A ver si me da Fijaos Sí, tuve que subir A por ese punto Pero es que no me acuerdo En absoluto Por dónde subí Quizá por aquí al lado A ver, vamos a dar la vuelta Ah, allí hay unos champis Espérate Vamos, vamos Por los champis A ver si fue Desde aquí Locurón, ¿eh? Para que luego Y luego dije yo Que el mapa este Me parecía más ameno Sí, sí Es más complicado Vale, vamos a ver Dónde Dónde Vale, el árbol Es aquel Bueno, lo que queda Del árbol Mejor dicho Lo que no sé Es de dónde Me tiré Para coger La corriente de aire Uy, Nelly ¿Qué hace Nelly ahí? ¿Quién es Nelly? Es un pedazo sapo Vale, me alegro mucho Cuando las corrientes A mí es una cosa Que sinceramente No me No, no No, la verdad ¿Para qué os voy a mentir? No A ver Si salto por aquí Igual me voy a escuñar Para abajo Ya verás No, pues no A ver Salta Sube Sube Tresquino Hijo mío Ahí estás Pues mal, eh Mal, mal No, porque no me acuerdo Exactamente cómo subí No veo Además es que tampoco veo Ninguna cor Me ha caído un agujero Sal de ahí, hombre Sal A ver ¿Quieres salir? Por favor Ahí Gracias Vale Voy a hacerme el loco Y voy a ir por la parte contraria Ahí estamos Haciendo locuras Como siempre Realmente Ese aire no está tan alto Como para no llegar Pero A ver Es un poquito complejo No como esta gente Que tiene montura voladora No como yo Que vivo un poco Así Mira, hombre Qué bien Le tiro una esquina Y desaparece No, no te vayas Hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar Parpel, hombre A ver Si me meto aquí No creo que se pueda Subir Ahí Pero lo vamos a intentar Venga, va Que no se diga Me suena que ya estuve Por aquí dentro Exactamente Ah, por aquí Por aquí A ver, a ver A ver, hombre A ver A ver Venga, vamos Vamos, vamos Pues que Encima te tienes que acordar Es un poco complicado Como decía Toma eso ¿Te has caído? Pobre chico Venga Que lo goces Divinamente Vale, claro Aquí me metí Dentro del aire Exacto Dentro del aire Perdón Dentro del árbol Y desde aquí Me tiré al aire Si es que Y no veáis Lo que me costó Lo que me costó De averiguar Bueno Cosa mala Ahora sí ¿Qué dices? Que me he pegado Contra el tronco ¿Pero qué me estás contando? Maripili Pues nada Sí Me he pegado Contra el tronco Bueno Tengo que volver A ver Me he pegado Contra el tronco Increíble Ah Estos Me metían muchísimo A ver Vale Alejarse de este Venga Vamos de nuevo Repetimos Para los que no estaban A ver si hay suerte Ahora y lo hago bien Cuidado Que viene aquí La saltadora Esta sombrilla Que tiene muy mala leche Se desaparece Y mira Mira como me pega Es una cosa muy mala Vale Vámonos Pues me ha tocado Las napias mucho Ahí pegarme Con el trastazo Con eso La verdad es que No esperaba yo Eso ¿Cómo lo hice yo? En su momento A ver si por aquí Ahora Venga Vámonos para arriba Opa Para arriba ¿Para dónde? Que no veo No veo No veo No veo Aquí Ahí está el puntito Que yo cogí En su momento Y Que no veo ahora Hacia dónde tengo que ir Vamos a ver ¿Dónde está El maldito? Sí, sí Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Vale Aquí, aquí Vamos a aterrizar Hasta aquí El holograma Joder Hija mía Te podrías haber puesto En otro sitio Pues bueno Con la cantidad de cosas Que hay escondidas Por aquí Por la selva Incluible De máscaras Por ejemplo Trozos de máscara 25 solo Con los recovecos Que hay Con las historias Que puedes hacer volando Te puedes tirar media vida Para encontrarlos Ya te lo digo yo Perdón Vale Me ha completado La misión de Iba a decir de vida Perdón De De historia Perfecto Y tenemos Pues otro puntito Para ir a la historia Que lo tenemos justo Ahí enfrente Nos viene Bien Porque tampoco Oye Pues Ahí estamos Vamos bajando Eso es Entramos en la historia Hoy toca historia ¿Lo he dicho? Sí, sí Lo he dicho Así de paso Vamos descubriendo Partes del mapa Y ya me voy fijando Con algunos recovecos Y cosas Pues para ir consiguiendo A ver Marjorie ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Perdón Madre mía Vaya tos más malas Que me ha entrado Ahora de repente Dice que está por aquí cerca Vale Perfecto Pues nada Tenemos que seguir por aquí Pues si Nos está marcando el camino Por encima de los champiñones Venga que nos vamos Uopale Nos vamos con los champiñones Rebotadores Ojito Vale Vamos a ver Si podemos pasar Sin morir En el intento De momento sí De momento A ver Se apaga este El otro también Para aquí Para allá Y un montón de gente Por aquí dentro Gente mala Pues nada Vamos a A pegarles Ahí a tope Bueno pues Igual Me interesa Esto Estos son Mordrems Inmaduros Tócate los Estos Uy ¿Qué haces de aquí? Quita de aquí Hombre Que curioso ¿No? Vale Se murió Y te muriste Vale Que es una especie De creación De portal No sé No sé qué pasa aquí ¿Qué hace esto? Corrupción concentrada Utilizas el poder De Mordremoth Para matar A tu objetivo Sí Y me quita Un cacho de vida Impresionante A ver Como me va a tocar Utilizar eso ¿No? Que raro Pues nada Seguimos Timmy nos está esperando Ahí Pulgoso también Pulgoso es el robot Mira Timmy Realmente Que pequeña es Bueno esta es una de las mascotas Que llevo Que he conseguido En esta zona Creo que la voy a cambiar No me gusta mucho El sapete Este es bastante feo Bueno de lo más normal Esto se encuentra tirado Por todos los lados Lo que nos está pidiendo Vale a ver ¿Qué me estás contando? Utilizar champiñones ¿Para qué? Uh no lo he visto Utilizar champiñones Para hacer que los saurios Salgan de sus cuevas 0 de 4 Venga pues champiñones Vamos a ver Champiñón Hola champiñón A ver si los saurios vienen Venga Pues no No los veo Así a volte pronto Ah mira Que las cuevas están ahí Salid hermosos ¿No? ¿Por qué no salís? Y si los tiro ahí dentro Uy Los saurios Pensaba yo que eran saurios Más pequeñajos Pero no eh Son lomos espirados De estos Madre mía Que locura La pobre macota Me la están poniendo Finísima Vale 0 de 4 Ah pero que hay que hacer Que salgan No Cogemos el hueso Y se los llevamos ¿Dónde? ¿Aquí? Vale Necesito más champiñones Digo más Saurios de estos A ver Feo Sal ahí Uh Que este es el loco este Que se desaparece Madre mía Que susto Venga Insertamos Esto A ver Si tiro uno aquí dentro Vuelve a salir Para no moverme mucho Tampoco Aquí no viene nadie No Parece que cada cueva Tiene el suyo Propio Ahí está Otro grandote Cuidado Tío loco Bueno 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 Vamos a tirarle pedradas Yo creo que lo matamos Si no me vuelve a atacar En plan loco Si A ver Que susto ha dado Vale Insertamos esto aquí O donde se deje insertar Concretamente Aquí Mimamente Y nos falta uno A ver Que va a salir aquí Dios Miedo me da Vale Es un demonio rodante Este no me da tanto miedo Hombre Se viene todo loco a por mi Pero No da miedo Ahí está Vamos a insertar Perfecto Hombre Mira tú Que cosas Bueno Saludos, soy Kiru. ¡Wow! ¿Dónde estás? ¡Kiru! ¿Concentraciones de energía? ¿Hm? ¿Y esta es una mapa? Ah, entiendo. Este es aquí, y este es Tahrir. ¿Qué es este? Este es... Ah, es el dragón de la escena. Es más grande que el resto. El esposo está hungry. Y, según los asuntos en Tahrir, me preocupa que estamos en la caída de su mago. Toda la Tierra está en peligro de ser agarrado. Vale, vamos a aprovechar biters a hablar. Ah... Sí, eso es mejor. Comenzar la destrucción de protocolo. La siguiente cosa que vas a decir es que este otro dot es otro dragón de la escena. No puedes nunca tener demasiado hermosa. ¿Ese? ¿Por qué, esa es tu ciudad? ¿Freshable, ingenio? Sí, creo que sé dónde está Rada-Sum. ¿Sum? No, esta ciudad se llamada Rada-Nomus. Las asuras ahí son nuestros aliados. Bien, bueno, se liaron para... ¿Rada-Nomus? ¿La legendaria Lost City? ¿Qué estamos esperando? ¿Deberíamos haber estado allí ya? Podríamos encontrar data, magitech o aliados ahí que pueden ayudar a luchar a Mordremoth. Vale, pues vamos a compartir la noticia con... con el resto del grupo. Es decir, que nos vamos para afuera. Y parece ser que, bueno, la gente de Rata-Sum, que son los Asura, ya estuvieron por aquí. A ver, claro, esto es que no me he fijado yo, pero es que estos son construcciones Asura. Vale, vamos a ver. ¿Tenemos que ir por aquí? Sí. Mira, están ahí todos en Petit Comité. Hola, majetes. ¿No me hacen caso? ¿What? Ah, que estamos esperando a Taimi, perdón. Madre mía, es que yo voy más rápido que el juego. Ahora sí. Madre mía, es que yo voy más rápido que el juego. Se ha cortado el pelo, ¿no? Sí. Solo tenía la mitad del pelo, pero se ha cortado el resto. Se ha quedado más calvo que calvo. No es la misma cantidad de prisioneros o Mordrem que hemos seguido antes. Vale, vamos a Rata-Novis, entonces. ¿Bram? Oh, estoy siguiendo, comandante. Venga, pues vamos a buscar esta ciudad perdida. Seguimos con la historia. A ver, ¿esto qué es? Armaduras de víbora. De armas de víbora. Bueno, las armas no las voy a cambiar, son ascendidas, evidentemente, pues todo se ha ascendido realmente. Pero vamos a coger esta de víbora mismamente. Bolsa de cruzado. Ha recogido tres de cuatro objetos. Muy bien. Salimos de este punto y vamos a buscar el siguiente. Que está exactamente justo aquí al lado. Oye, pues qué bien. ¡Hombre! Cuidadito, ¿eh? Porque esto nos da acceso al siguiente mapa, por lo que estoy viendo. Aunque aquí... Perdón. Otra vez. Pues me quedan cosas por hacer, evidentemente. Este punto no está ganado. En fin. Pero yo creo que esto lo... Desafío para obtener la recompensa. Este tampoco lo tengo. Pero bueno, esto ya lo iré haciendo, yo creo, solito, fuera de cámaras, mientras vaya haciendo eventos y cosas. Por cierto, ¿qué es esto? Armadura encantada. Vale, perfecto. Pero llega el momento... Perdonadme, que estoy hoy con las toses muy mal, ¿eh? No quería yo este lío. Bueno, pues vamos a descubrir un nuevo mapa y nos vamos a ir hacia la luz. Esto parece que sean dos mapas. Por los dos ochentas que veo, no por otra cosa. Y luego, pues ya nos quedaría este cachón mapa. Por lo que estoy viendo y ya está. Tres mapas, básicamente, creo que quedan. Para lo que es todo el territorio de la expansión. Pero, bueno, como veis, ya hay infinidad de cosas por hacer. Pues se pueden decir más... Hacer más cosas. Y evidentemente... Pues... También está la historia viviente, que no la hemos hecho. Tiene que ir desbloqueándola con oro, cosa que no me mola nada. Pero, bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, nos van a mostrar un poquito el mapa. ¡Uh! ¿Es posible...? Mira, Ratanobus, ahí está. ¿Es posible que este mapa sea un pelín menos...? No, seguro que va a tener alturas a mogollón, además. Por lo que estoy viendo. Bueno, pues es lo que hay. Tenemos que movernos. Así que... Nos ponemos en faena. Nos vamos en dirección... Hacia allá. Es buena dirección. De paso, pues escuadrillamos. Miramos. Vamos viendo. Vamos por los caminos. Vale, ya empezamos. ¡Uh! Sanguijuelas, no. Son bastante canchinas. Especialmente cuando se mueven hacia ti, corriendo y soltando veneno. Es como... Muy pesado. Pero bueno, vamos a ir abriéndonos sitio... Sitio, digo... Camino. Cuidado, que no pega. Nos pegó. Vamos a ir abriéndonos camino por aquí. Y descubriendo mapa y además, pues... Aventura también. Claro. Vamos a ver. Creo que vamos por buen camino. Madre mía. Que luego diga yo que no hay alturas en este mapa. Que estoy loco, Enrico. Estás loco. ¿Qué cosas dices? A ver. Aquí marca algo. Como si fuera... He descubierto lo de Azal Luloch. Ha dicho. Perdón. Bueno, no parece que a la vista haya ningún punto de interés ni nada similar. Ala, claro que sí. Ala escupen cosas y tiran cosas. Por lo menos no a la vista. Vaya lío de caminos. Y de cosas por aquí. Anda que no hay que explorar. Pero nosotros nos dirigimos raudos y veloces hacia nuestro destino. Que es concretamente el puntaco este verde de la historia. Que debe estar por aquí cerca. Como aquí más o menos. Eso es. Sí. Y bueno, entramos. Y así de paso, con más calma, pues ya vamos viendo las cosas. No se ha mandado por otro lado. Bueno, este mapa tiene alturas, pero por lo menos parece, y digo parece, no tiene tantas enredaderas que te tapen las cosas. Bueno, vamos a buscar a Kanach. Que es lo que nos dice ahora mismamente. ¿Qué digo yo? Que va a estar por el camino este, ¿no? Por aquí o algo. A ver. ¿Dónde te has metido, Kanach? Vamos, rapidete. Está ahí abajo. Pero, ¿tú crees que esos sitios van a ponerte, para estar por aquí? ¿Qué te pasa, chaval? Buah, madre mía. Fijaos que de alturas hay. Tienen que haber 3.000 cosas escondidas. Venga, pues vamos, vamos, vamos. Vamos a ver la comandante, digo la comandante. La gente está del pacto, que consiguió sobrevivir. Aquí está, la teniente Morrison. Hola, teniente. Perdón. ¿Cómo se hiciste? ¿Tú lograste de escapar? Sí. Marshal Trehearn, Zozia y Capitán Thackeray crearon una diversión. Así que algunos de nosotros pudieron escapar Estabas con ellos ¿Están aquí? No estoy seguro de que no Ellos sacrificaron su propia oportunidad en la libertad Para que pudiéramos salir de la muerte El Mordrum llevó a ellos ¿De qué dirección ellos van? Yo estaba demasiado fuera de eso Nuestro magistrado sabía Él era el último que escapar, pero no está aquí Tenemos que encontrarlo, ¿dónde está él? Un monstruo ha estado atacando el campo Nos está pegando a un par de veces El magistrado ha llevado un grupo después de eso Para matarlo, a través de la pasada de musulm Venga, pues vamos a buscar a la gente esta A ver Vámonos Pues tiene toda la pinta que va a ser Por ahí, por los champillones Ha dicho Vale, podemos pasar Por el momento Vale, nos ha marcado una lucecica por aquí Cuidado Que caen cosas del cielo ¿Qué es esto? Ah, una araña de cueva Vale La he visto bajar colgando Y no sabía lo que era Venga Venga, Abraham Ayúdame un poquito, hijo Que parece que este soy Huelga de De matar bichos, ¿eh? Vale Vale Venga Vámonos Un poquito más rápido Ay, que vamos Bueno, pues ya han palmado, ¿eh? Divinamente A ver Más gente Dice por aquí Y tenemos que pasar por aquí, ¿no? Cruzo el foso sin tocar el agua Eh, ¿se refiere a este foso? ¿O cómo está el tema? ¿O es esto? No lo sé No veo nada Eh, no veo nada Está oscuro Es por aquí Hola No sé si es por aquí No veo nada Absolutamente nada Ahora, ahora veo algo Muy poco Pero veo algo Sí Por aquí Bueno, mal que esto alumbra un poco Vale, tiene pinta que por aquí Ajá Un poquito rebuscado todo Mira, hemos pasado Eh Será ese punto rojo que vemos por ahí En el mapa Pues igual sí, ¿eh? Derrota a la criatura ¡Oh! Pues venga Le vamos a dar ya amor Ahí del bueno Porque se lo merece Pero cuidado que me están poniendo morao Uh, que salen más ¿Qué me dices? Y si matamos a papá o mamá Bicho Se mueren todos Mira, es un dominio Un dominio Qué ilusión Igual me lo ha dado Porque es un logro o algo Pues no me extrañaría nada Cuidado Pero van a petar el culete ¡Vámonos! Bueno, ahí está Nos han dado un dominio Punto dominio ganado No sé exactamente por qué Vamos a hablar con el maestre Vaya, pintas me traes, maestre Míralo, qué pintazas Guau, fijaos Qué bien hecho, ¿eh? Es una especie de madriguera Vamos, ya te has dado permiso Para morirte Básicamente De verdad que sí, ¿eh? Bueno, habla con Blaham Blaham, ven aquí ¿Por qué te has cortado el pelo De esta forma tan horrenda Ahora que estoy puesto en ello? Oh, oh Hay la leche Como te metas ahí Estás muerto, ¿no? Vale, pues nos reunimos Con los amigos No vamos ¿Qué nos dice la historia? Yo no me meto ahí Y menos Si intentar matar a esta gente No me va a dar nada Aquí estoy Tenemos que cruzar por ahí Es un tanto peligroso, ¿eh? No, será por aquí Imagino No No Venga, nos movemos No, no nos movemos Terminamos esta parte de la historia Hombre, mira, manda una llave de cofre Del león negro ¿Qué es esto? Cinco chispas de línea de ley Vale, vamos a ver Raíces de terror completado Es uno de los logros Y en cuanto salgamos de aquí Pues nos vamos a quedar ahí en medio del mapa Básicamente ¿No? Sí En medio de todos los bichos ¡Jo! ¡Qué arte tienen, desde luego! Bueno, pues vamos a ver esto Tengo un cofre por ahí Tengo dos, de hecho Voy a utilizar esta llave Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Qué de cosas! ¡Uh! ¡Qué de cosas! Me han dado ahora mismo Vamos a ver qué me han dado Caja de suministros de cefirita Bueno, esto es de un evento Si no me equivoco Vale, nos dan ahí Dado de De los maestros De los aspectos Relámpago, ganasol Solo ganasol Bueno, es un trofeo Básicamente Espérate, que vienen los bichos Y me van a Escoñar Mientras yo estoy aquí Mirando divinamente Es que estoy en un sitio Con perdón A ver si puedo ponerme En un sitio Menos peligroso Vale Ahí Déjame tranquilo un segundo Que voy a ver Todo lo que me han dado ¿Esto qué es? Planeador de escarabajo Enjollado Vale, ya tenemos Un desbloqueado Un Un diseño Perfecto Esto nos va a dar Cositas Normales Objeto para espalda De escarabajo Enjollado Pues vale A ver Mira, fijaos Es un objeto De espalda Que Como que me da igual ¿No? No lo voy a poner Vamos Lo usamos Vale Supongo que el diseño Ya se queda Es correcto Ya está en la colección Ahora mismo No lo llevamos Pero se queda en la colección Con lo cual Ya podemos Destruir Pero bueno Eso lo hago Fuera de cámaras Pues bueno chicos Yo creo que ya Por el momento Estamos servidos Para hoy Hemos hecho bastante Historia Hemos avanzado Yo me voy a quedar Mirando todas estas cosas Que me han dado Porque no veas tú Lo que La de ítems Que hay en este juego Es una maldita locura Y para ver Cada cosa Para que sirve Pues es un poco A ver Desbloqueador De guardarropa Garantizado Ahora un doble clip Para consumir Al consumirse Se desbloquea Una opción De guardarropa Aleatoria Que todavía no tengas Y que pertenezca A una de las siguientes Categorías Vale Pues venga Lo abrimos Y no sé lo que me han dado Pero Oye Diseño desbloqueado Manto Alado Vale Pues esto ya lo miro yo luego Bueno como decía Pues nada chicos Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartéis O comentáis Se agradece Un buen tonazo Y yo voy a subir aquí arriba Para estar viendo estas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Oh 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 Gracias.